A veces, como esta tarde, en este atardecer, es interesante ver cómo la imagen que uno ve, lo que se percibe, tiene que ver con las energías astrales. Hoy teníamos un sol en Géminis, hasta pasaba un avión, que tiene que ver con la comunicación. Y la luna en Libra, buscando su equilibrio, muy armónica, con mucha belleza, con unos colores que parecían pintados. O sea que me pareció como que la imagen en sí misma que uno veía tenía que ver con la energía que uno conoce acerca de la simbología astrológica. Por eso me pareció importante retratarla, porque era como que estaba todo ahí, fácil de ver y de descubrir y de vivenciar.